Música Espera que nos bañen ¿Verdad? Yo como que le veo las intenciones Mejor me vengo allá Vamos para el otro lado Hola que tal Muy buenos días a todos nuestros amigos y seguidores de las redes sociales Ahora ya nos encontramos en los alrededores del Palacio Municipal Y como ustedes pueden alcanzar a observar Este trabajo realizado por los brigadistas En el marco del Día Nacional de Protección Civil Y bueno Ah, su máquina, eso No, si está Vamos para atrás La sombrita Bueno pues es el trabajo Vean, ahí se prendió un brigadista Vean Son cosas reales de que está sucediendo De verdad En las En los diferentes Hechos de Tanto de tránsito Todos Todos los brigadistas Se ponen en riesgo Y bueno pueden ver Esto es un ejemplo de lo que viven ellos diariamente En cada uno de los accidentes Cada vez que uno Cubre la nota roja En la mayoría Bueno pues está muy acostumbrado a este tipo de situaciones Vean Estamos en el Tanto de 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 Tanto Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Vamos a continuar con esta cobertura. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este momento.